Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer una espectacular pulsera con técnica alambismo en la que combinamos cristal murano y cuero sintético. Bienvenidos. Los materiales para la pulsera del día de hoy son 96 unidades de rondella facetía 4 milímetros color topas un broche, dos separadores bafil, 16 centímetros y medio de cuero sintético de 6 milímetros color turquesa y 54 centímetros de hilo dorado. Bueno, lo primero que vamos a tomar es el hilo dorado y vamos a colocar todas las piedritas de murano dentro del hilo. Primero podemos hacerle en un extremo una media rodita así evitamos que las rondelitas que vamos pasando se nos vayan a salir. Son 96 unidades de rondella de 4 milímetros, ustedes pueden escoger el color que quieran decidimos utilizar este color porque le queda muy lindo con la combinación de nuestro cuero sintético. Bueno, ya hemos colocado todas las piedritas de murano dentro del hilo. Ahora vamos a coger el cuero sintético y más o menos a los 5 centímetros vamos a comenzar a entorchar nuestro hilo. Entonces, más o menos por aquí, señalamos con el dedo y aquí vamos comenzando a darle vueltica al hilo. Pueden ser unas 4 vuelticas y ya a partir de aquí comenzamos a colocar las piedritas cerca del cuero y ya comenzamos a entorchar con ellas, a darle la vueltica. Al hilo con las piedras alrededor del cuero veas que nos queden bien pegaditas y vamos a hacer como unas 12 vueltitas a medida que vamos dándole la vueltica al cuero tratamos de irlas juntando aquí ya estamos terminando siempre tratamos de ir corriendo las piedritas para que no nos vayan a quedar espacios y ya en la última nos echamos bien el hilo lo que nos ha quedado aquí ya tenemos el centro de la pulsera ahora vamos a pasar los dos terminales los dos cercajes dorados le dan un brillo bien bonito un contraste muy bonito a la pulsera y también nos va a tapar un poquito el alambre que hemos colocado al principio de ella ahora vamos a colocar los brochecitos colocamos un poquito de pegante dentro del broche como ven es una pulsera muy linda y muy fácil de hacer recuerden que pueden adquirir ya este kit ya hemos terminado nuestra pulsera es muy muy linda combinamos la técnica alambrismo con cuero redondo y cristal de mural bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net para los que viven dentro de nuestro país aquí en Colombia le pueden dar click aquí en este enlace y podrán adquirir el kit de este producto y para los que no viven dentro de nuestro país le dan click aquí y recibirán asesoría de cómo adquirir este kit y muchos productos más chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!